Ahora se ve, hay algo de... Me van a tener que sudar con esto, eh Lo voy a proponer algo Lo vamos a hacer todos juntos, ahora vamos a ver como sale yo lo voy a ir calificando la frase que yo tire ustedes la van a cantar atrás a ver lo que no 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 bien 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 cambio cambio por favor no 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 bien bien tenemos un cantante en el público pero quiero escuchar a todos él va a suelo salir seguramente a ver seguimos a ver como una base de bata pero me parece que está con el amistad la historia no 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 y que paso Bueno, mi abuelo lo hace también, eh.